El enganche automático compact de los coches serie 1000-1100 dispone de acoplamiento mecánico, neumático y eléctrico que se realizan de una forma simultánea mediante el simple encuentro de los cabezales de los coches. El desacoplado se puede hacer manualmente mediante una palanca colocada lateralmente o bien mediante accionamiento de aire comprimido desde la cabina de uno de los coches indistintamente. Este enganche se compone del cabezal que dispone de los elementos mecánico, neumático y eléctrico. De la barra de tracción. De la articulación de enganche. Del manguito de unión que permite la unión entre el cabezal de enganche y la barra de tracción. La barra de tracción que hemos mencionado crea la unión entre el cabezal y la articulación del enganche transmitiendo las fuerzas de tracción y compresión. La articulación de enganche consiste en un cuerpo construido en acero que se atornilla firmemente al bastidor del coche y permite movimientos angulares horizontales de hasta 23 grados a cada lado del eje del coche. En el cabezal del enganche se encuentran los acoplamientos neumático y eléctrico. El acoplamiento neumático está dispuesto en el listón de tope superior del cabezal y consiste en una boquilla para la unión de la tubería general del tren. El acoplamiento eléctrico va situado en la parte inferior del cabezal y consiste en una botonera que contiene un bloque de contactos aislados entre sí y protegidos del exterior mediante una tapa que se abre y cierra automáticamente al acoplar y desacoplar los vehículos. La botonera va provista de un dispositivo por el que se puede retirar esta a voluntad con un retroceso de 7 milímetros obteniéndose así manualmente el desacoplado eléctrico de dos vehículos permaneciendo acoplados mecánica y neumáticamente. El grifo que permite el paso del aire de enganche a enganche a través del acoplamiento neumático está situado en la parte inferior del bastidor del coche lado opuesto al pupitre de conducción y generalmente suele estar en posición de cerrado. El acoplamiento de los coches efectúa lentamente. La palanca de desacople manual se levanta y se separa de su apoyo volviendo a su posición primitiva una vez finalizado éste. Si una de las palancas de ambas cabezas de enganche permanece levantada el acoplamiento no será perfecto. Los cabezales de enganche quedan unidos mecánicamente en una unidad rígida en todas direcciones mediante el cerrojo. El encaje del cerrojo se produce por presión de resorte. Las fuerzas de tracción son transmitidas por las uñas de los cerrojos y la compresión por el apoyo mutuo de las superficies de ambos cabezales de enganche. Un acoplamiento eléctrico es perfecto cuando las señales eléctricas son transmitidas a la otra unidad. Para comprobar el acople eléctrico basta con pulsar el pulsador de puertas de cualquier lado y si éstas abren y cierran el acoplamiento es correcto. El desacoplado puede efectuarse manualmente tirando de la palanca de desacople o bien por medio del cilindro accionado por aire comprimido desde el armario de la cabina de conducción de los coches. En ambos casos y casi al final del recorrido de la palanca de desacople la nariz de ésta se aloja detrás de un gatillo existente en el cabezal de enfrente. Y en este momento los enganches están desacoplados encontrándose el cerrojo en la llamada posición de maniobra pudiéndose por tanto separar ambos vehículos. Al desacoplar los dos enganches el cerrojo vuelve a adoptar automáticamente su posición preparada para el acoplamiento. Para desacoplar un tren que se encuentra sobre una pendiente se procederá a frenar el tren mediante el pulsador de freno de estacionamiento. Se desacoplarán manualmente las botoneras de enganche a través de la leva giratoria colocada junto a las mismas obteniéndose la separación de los 7 milímetros. Se aflojará entonces el freno de estacionamiento abriendo a continuación el grifo para el desacople automático situado en el armario de la cabina quedando de esta manera los dos enganches desacoplados mecánica, neumática y eléctricamente. Como punto final deberemos recordar las diferentes posiciones del grifo de desacople que está situado en el armario de la cabina para desacoplar automáticamente posición de abierto para desacoplar manualmente posición de cerrado y eléctricamente del grifo de desacoplar